Te la van a resolver bien rapidito Tenemos Luis tiene Ya saben, sus experimentos matemáticos Les tiene un problema para que lo resuelvan De inmediato No, si yo se me olvidó Ok, yo se los cuento Es un problema Lo van a resolver, no hagan trampa Si no saben, no respondan O pregúntale a su hijo, pregúntale a su hija A mi yo no supe, yo la verdad Para las matemáticas No hay manera Resulta, es que Luis me lo contó Se los juro, veníamos caminando 15 minutos Y tardó 15 minutos en Contarme el méndigo problema Que yo se los voy a decir en menos de un minuto Pero Luis le pone emoción Sácame unos camotitos, ándale Ok Entonces resulta, lo cuento esto, lo cuento yo Resulta Que es este ranchero Tiene su rancho Gallinitas y pollos y todo Y vacas principalmente Y a sus vacas todos los días Las alimenta 40 kilos De alfalfa Se dice verdad alfalfa Alfalfa Y para eso Tiene una balanza Saben esas donde Se pesan las cosas Allá en la antigua Roma Bueno, no tiene antigüedad Pero para balancearla Pues del otro lado Tiene una piedra Que exactamente pesa 40 kilos Entonces toma la balanza Y en un lado pone la piedra Y en el otro lado Le va poniendo Toda la alfalfa O todo lo que le da de comer A sus vacas Para saber cuántos son 40 libras Kilos, perdón Entonces llega el ranchero De al lado El ranchero de al lado Y le dice Oye vecino Mira que necesito Tu piedra Porque Pues le quiero dar 40 kilos De alfalfa A mis vacas Yo también Préstamela Y pues se la presta El vecino Hace como vos Con mucho gusto Ay, tómalo Arnulfo Llévatela Dímela Tres cuando acabes Y Arnulfo Se lleva la piedra Pero como todos Tenemos un vecino Que le expresamos cosas Y nos las descompone Pues Arnulfo Que es el vecino Quebró la piedra Híjole Quebró la piedra En cuatro pedazos Y ahí va todo apenado Arnulfo Oye Gumaro Mira que te quebré La piedra en cuatro pedazos Que apenado estoy Ah, no te preocupes Arnulfo Esto me va a servir Pues para saber Cuándo darle 10 libras Cuándo darle 10 kilos Ya sabes, ¿no? Cuatro pedacitos Entonces, su pregunta es ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el peso De esas cuatro piezas? Individuales Esta es su pregunta ¿Cuánto pesa cada uno De esos pedacitos? Son cuatro pedacitos Tal que Y todos juntos Pesan 40 kilos Pero eso es O sea La El dato que le estás dando Aquí es De que tal que Cierto Suman 40 kilos ¿Eh? Pero lo más importante Es de que pueden hacer Cualquier Combinación Cualquier combinación De peso Requerida Cualquiera Cualquiera Pueden ser 10, 11 De 1 a 40 De 1 a 40 Digamos que ¿Qué quiero 15? ¿Qué quieres 15? Y se puede hacer con esas cuatro Nada más Exacto ¿Qué quieres 17? ¿Y se puede hacer con esas cuatro? No hay manera ¿Qué se puede? ¿Qué quieres 31? ¿Se pueden hacer con esas cuatro piezas? No hay manera Nada con una china A ver Dígame Son cuatro piezas Quebraditas de piedra Y cada una Pues tiene un peso diferente Pero las cuatro Pesan 40 Denos la respuesta Por favor A ver si saben ¿Cómo se le llama Este problema De matemático? Es 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 Aritmética No Raíz cuadrada Es lo que da la lógica Lógica Pues ya lo chingamos Porque aquí no hay mucho A ver Denos la respuesta Por favor Luis se va a sentir Muy orgulloso de ustedes Exactamente De que no solo Les gusta verlo en calzones Y dejar tarugadas Sino que también sabe Problemas matemáticos Este los dejo de tarea Ay Valentina Ay Chiquita ¿Qué te pasa Valentina? Dios mío Dios mío Nos acabamos de dormir De dormir Nos acabamos de despertar Todos muchachos Ay Ay Dios mío Así no puedo Les digo Ay Valentinita Déjame en paz Nos acabamos de despertar Es tardísimo Ay La pestaña se me cayó Me tumbaste una pestaña otra vez Es tardísimo Que no les quiero decir Ni la hora que es Porque hasta me vergüenza Me da Hola Tito ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? Ay Ok Les digo Hasta vergüenza Me da decirles La hora que es Pero es Muy tarde Ya pasa del mediodía Y es domingo Acabamos de despertar Todos Hasta Valentina Tito y Luigi Luis no Porque se fue a la oficina Hace como dos horas Ya nos despertamos con hambre Y Oh my god No No me digas que no hay nada más rico Como despertarse Tarde Rico y sabroso La verdad que sí Se siente sensacional Ahorita voy a desayunar Luego voy a A bañarme Y luego voy a Tengo que ir a la oficina Con Luis a llevarle unas cosas Para que Me pida lo que se me olvidó Así que al rato voy a la oficina Y a ver que más hacemos Por el camino Ok Así que Vámonos A desayunar Vamos Ya se me olvidó Lo que iba a decir No me salió Comenzamos otra vez Vamos Vamos de ¿Por qué no me sale? Vamos de Incógnitos A la calle El día de hoy Lentote Gorrota Así Para que nadie nos reconozca O más bien Para que nadie nos haga caso Esa es la cosa Es como lo hago yo Algunas veces Cuando voy a un lugar público Y tengo muchas cosas que hacer O no me siento muy bien Pero tengo que salir Me pongo un gorrita Me pongo unos lentes oscuros Y yo en mi mundo Y la gente En el de ella O sea Que me dejen ser ahí mismo El día de hoy Me duele un poco la cabeza ¿Saben? Y yo sé la razón ¿Cuál es? ¿Cuál es la esa pincha razón? El día de ayer No tomé Ni una Mínima Gota De cafeína Y cuando no tomo cafeína Me da dolor de cabeza Estoy tan acostumbrado Mi cuerpo está tan acostumbrado A la pinche cafeína Que cuando no le doy a mi cuerpo Bueno Me da dolor de cabeza No un dolor de cabeza Así horrible Pero es un dolorcito Molestito durante todo el día Así de que Le tengo que dar un cafecito O algo Para Para componerme un poco Estoy tomándome una taza de café Aquí en un lugar Súper tranquilo Allá enfrente Hay un restaurante Como pueden ver Se escuchan las fuentes Mirando a la gente Pero A la vez Yo tengo mi propio espacio Eso de ahí Es una cafetería Gente Atrás de mí Una tienda de ropa Y yo Acá con mi tacita de té De té Perdón De té Un café latte Observando Sin hacer nada Mirando gente Es lo más delicioso del mundo O sea Cuando uno se desconecta Por minutos De teléfono celular De redes sociales De todo Y te tomas tiempo para ti Para disfrutar lo que te gusta Y observar al mundo Es lo más rico Lo más delicioso Pruébenlo Una vez a la semana 15 minutos Si no puede más Se va a sentir mucho mejor Vean esa camioneta En algún momento de mi vida Me la voy a comprar Es una Maserati Y creo que es el primer Maserati Que hacen El primer Perdón Este tipo de SUV Que hace la marca Maserati I like it ¿Cuánto cuesta? Te les digo Déjenme ver Es la cómoda cantidad De 72 mil dólares Pensé que era más cara Bueno, 72 mil sigue siendo caro Pero por un Maserati Creí que va a ser mucho más caro Lo que es un ingeniero Se cree capaz de arreglar el mundo Luis, esa silla no tiene arreglo No tiene arreglo Agárrala de ahí De ese lugar Y pongámosla aquí acostada No tiene arreglo Mira Y Luis la quiere arreglar A mí se me hace más fácil La vas a ordenar una nueva ¿Por qué? ¿Por qué no me la ordenas? Yo te la ordeno Y luego, fíjense Lo que un ingeniero va a hacer Estas herramientas Son de una televisión Yo lo encontré No entiendo ni cómo Algo de arreglar una televisión Va a arreglar una silla Baby, esto es un kit universal Lo sé, lo sé, lo sé Entonces aquí tenemos Oh, no sé si esto va a funcionar Usted que está casada Con un ingeniero Me entiende Todo bien arreglar Creen que pueden arreglacionar El mundo con un tornillo Esa silla no va a tener arreglo Va a haber frustraciones Va a haber gritos En los próximos minutos Y al final Esa silla va a parar la basura Y una nueva mañana aquí Casi estoy seguro Está bien que se distraiga con algo Muy bien, baby A ver, vamos a ver Mira Oh, ya eres tu kit quirófano Y todo Seguro, a ver Te falta un tornillo Espérate Ay, cabrón Esto es el molesto ¿Qué? Quiero darle hacia todo Le hacia todo La gente pregunta Que si tú y yo no vacacionamos Pues sí, baby Pero lo que pasa Que cuando no hay dinero ¿Qué quieres ver? No, es que Cuando usted trabaja Cuando usted tiene su propio negocio Pues es difícil hacer su vacación No, sí vamos a vacacionar pronto Diles que tenemos una sorpresa para Ni digas nada Que después no se cumple No, mira Yo veo las vacaciones así Sí, sí nos vamos de vez en cuando a vacaciones Nosotros vivimos todos los días Como si fuera una vacación Exacto No tenemos que trabajar de 8 a 5 Ni que rendirle cuentas a alguien más El día que se te hincha Pues te vas que a la playa Que todo eso Exacto Todos los días vivimos como unas vacaciones En cambio Hay gente Que toma una vacación al año Pero están ahorrando Y privándose de muchas cosas Durante todo el año Para tomar una semana de vacaciones Como Dios anda Pues nosotros no Todos los días gastamos como en vacaciones Comemos como en vacaciones Dormimos como en vacaciones ¿Qué más le podemos pedir la vida? Pero sí, yo creo que para el verano Nos vamos a vacaciones otra vez Siempre tratamos de una vez al año Tomarnos una semana por lo menos Porque el señor no puede desatender el negocio Alguien tiene que pagar las cuentas Pero si yo quisiera Si me darías permiso de irme a vacacionar Más seguido yo solo ¿A dónde quieres ir, bebé? Pues no sé A dónde se me hinchen las ganas A ver, a ver un segundo, bebé Ayúdame aquí, por favor ¿Me dejarías ir? Sí, bebé, cómo no Ahorita esto, por favor Pero yo Yo soy mi marido No me puedo ir a ningún lado Porque le doy un respeto Sí, no sé Y fidelita Pruébala Pinche listo Todo arregla Me espantas A ver, siéntate ¿Me puedo sentar? Espera, espera Wow, quedó como nueva Siéntate, por favor ¿Me siento? Ay, sí, me exige Eso me va bien la madre Wow ¿Le puedo dar la vueltecita? Ey, veo Sí, very Difíble Difíble No... 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 Pase a la tienda de perros y les compré más de estos hooves, en español, en inglés se llaman un hoof, en español son pezuñas, pezuñas o patas de un animal, pero no sé ni de qué, se me olvidó fijarme otra vez en la descripción de la tienda, pero yo creo que han de ser de una vaca, de una cabra, no sé, fíjense, están muy chiquitas, ¿de qué serán? ¿de una vaca yo creo? Sí, no, posiblemente de una vaca, no sé, pero les encantan, a Valentina le encantan estos a Tito y a Luigi, es un hueso simplemente y le ruñan y le ruñan y le ruñan, se dice, le muerden, le muerden, le muerden y tardan días entre Tito y Luigi y nunca se los sacaban, ellos están muy chiquitos como para acabarse esto, pero Valentina lo destruyó en 3, 4 días, se lo acabó, así que le traje uno a Tito, uno a Luigi de estos y a Valentina le traje esto, porque está mucho más grande y necesita entretenerse con algo, esto es un cuerno de búfalo, fíjense, es un bully horn, pero este es, es para perros pequeños, aquí está, es de búfalo, y había unos enormes, unos cuernos grandototes, pero le traje el más chiquito a ella, a ver si le gustan, a ver, Valentina, ven aquí baby, come, toma chiquita, ven, Tito, ahorita te doy uno a ti, este es para tu hermana, Tito, te llévaselo mi niña, ándele, este es para usted, córrele con su cuerno, a ver, ahora sí que al cuerno, a ver, no puede agarrarle, ahí está, ahí lo lleva, Valentina, ¿puedes o no? No, no puede, ahorita alguien te ayuda, Tito sí pudo con el cuerno, hey Tito, ¿cómo es? Mira, el Tito con su cuerno, oh my goodness, es muy grande para ti, Tito, la recomendación de esta noche para Netflix es, ¿cuál es mi hijito? A ver, diles cuál es, La Ingobernable, no se llama La, se llama Ingobernable, es una serie producida por Netflix, bueno, no sé si la produjo Netflix, pero es para Netflix, Y es con Kate del Castillo y supuestamente la trama es el del Presidente de México, todo ese rollo, está muy buena, la tienen que ver, solo son 15 capítulos, vamos en el 10 y la empezamos a ver anoche, hace como 4 noches, ¿no? Nos echamos como 3 por noche, Capillo, está muy buena, ya empezó el show, así que vaya a verla a su Netflix, mientras aquí Tere cocina, miramos la Netflix, ya ves, Mmm, que rico, par de huevones, 11 de la nuez, Ay, pero son los 9 y 48, baby, deben seguir como las 11 y media, es bien temprano, seguimos aquí, en la camita, así encamados los dos, como dos par de ancianos, sin salir a la calle en un domingo, Yo trabajo todos los días, ¿qué estás hablando? Tú cállate, estamos viendo una serie que está bien recomendada, miren, oh my gosh, espérenme, esta serie se llama Frankie, no, Grace and Frankie Tienen que verla, está muy buena en Netflix Y luego yo escogiendo fotos Para mis próximas portadas Y Luis hacía un tarugo No sé ni qué vea ahí tanto Ay Liz Así que Nos vemos mañana, baby Good night, baby Good night, baby A ti también, qué pesta, tío Ven cómo me trata Te huele a rosas, baby Rosas muertas Rosas Salvaje No para de llover Nos vamos a inundar, baby Yo sé nadar Yo sé nadar, baby Es que esta serie está buenísima Tiene que verla Vámonos a dormir, gordo Bueno, vamos a dormir, a ver, serio Nos vemos mañana image de la rME Ok, good night, baby ¡Gracias, mi Dios! Pa, 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 amén